La Administración Municipal investiga dos puntos en las cuencas de agua del norte de la ciudad que podrían estar siendo bloqueadas por ciudadanos, impidiendo que el desfogue llegue completo a la presa El Palote. De las cuatro cuencas que surten a la presa El Palote, la autoridad se encuentra revisando los niveles y porcentajes de agua, así como la aparición de bordos o el llenado de represas a raíz de denuncias. El Estado de Guanajuato se oposicionó en el primer semestre de 2024 como la sexta entidad a nivel nacional con más carpetas de investigación por homicidio culposo en la modalidad de accidente de tránsito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante este periodo se registraron en Guanajuato 424 carpetas de investigación por este delito. La mañana de este jueves, una familia de peregrinos que se dirigían a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos resultaron con lesiones leves luego de ser chocadas en la parte trasera por el conductor de un tráiler hasta terminar volcados antes de las casetas de Puerto Interior.